A Cristian Nodal, muchos se preocuparon porque lo vieron internado en un hospital y no se sabía qué le había pasado, pero les cuento que hoy, 3 de octubre, mandaron un comunicado y a través de este le quiero citar lo que dice. Primero, queremos agradecer profundamente las muestras de cariño, preocupación y las oraciones para nuestro artista Cristian Nodal. Informamos que ya se encuentra en su hogar, donde deberá ser unos días de reposo absoluto, mientras sigue con el tratamiento debido para erradicar la fuerte infección estomacal misma que lo tuvo bajo observación de emergencias en días pasados. Mientras se recupera, lamentablemente debemos anunciar que las fechas programadas para este fin de semana en Denver, Colorado y Salt Lake City, Utah, serán pospuestas para el mes de noviembre. La gira será retomada a partir del próximo lunes 7 de octubre en el palenque de la ciudad de Guadalajara dentro de las fiestas de octubre. Como siempre, agradecemos el apoyo e interés por la salud del máximo exponente de nuestra música regional mexicana. Esto que le acabo de leer, pues ya vio, es un comunicado que mandó su gente, pero ¿cuándo llegamos aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hace unas 24 horas les hice este video y se los voy a poner aquí para que ustedes tengan perspectiva de la noticia que se sigue desarrollando. Cristian Nodal fue hospitalizado. Miren aquí la imagen donde se ve el cantante en la cama de un hospital. Pero ¿qué está pasando con él? ¿Qué dice su gente? ¿Qué dice Ángela? ¿Pepe Aguilar? ¿Dónde está? Pero lo más interesante que muchos están recalcando es ¿por qué la mamá ha tirado tremendo mensaje que parece una indirecta? Yo quiero que ustedes vean hasta el final de este video para que puedan juzgar porque les voy a poner exactamente qué está pasando y cómo han reaccionado las partes que están envueltas en esta noticia que empieza con lo más importante, la salud de Cristian Nodal. Este popular cantante mexicano fue hospitalizado el primero de octubre de este año debido a problemas de salud que no han especificado. Su equipo, su propio equipo fue quien compartió la noticia en la cuenta de Instagram junto con una foto en la que se veía a Nodal descansando en una cama de hospital. Mire ahí, conectado a sueros, a monitores médicos. El cantante, pues, que apenas tiene 25 años, tuvo que posponer su concierto del 2 de octubre en Pachuca, en México, debido a la condición que, les reitero, todavía no se sabe con exactitud. Ahora, los representantes del cantante mencionaron que sí están esperando resultados de pruebas médicas para determinar la causa de su malestar que no se ha dicho hasta el momento de este video. Ahora, los fanáticos, obviamente han expresado preocupación por su salud, pero hasta ahora no ha habido más aclaraciones sobre el diagnóstico. Y hay que poner en perspectiva de que Nodal está en medio de su gira para el Cora, la cual fue programada para continuar hasta diciembre. Su próximo concierto planeado era para el 4 de octubre en Denver, que no se ha cancelado. Pero mire por aquí estas imágenes, donde se veía Nodal muy bien de hace unos días. Estas son imágenes de sus redes sociales. Él estaba en Los Ángeles con un éxito rotundo, donde estuvo con todo su equipo y donde se le ve prácticamente bien. Por eso la gran sorpresa de lo que le está sucediendo el día de hoy. Ahora, fue como le había comentado su empresa que lanzó este comunicado urgente y dice, se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Cristian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramando para el próximo lunes 14 de octubre, en donde los boletos adquiridos tendrán la misma validez. Como siempre, agradecemos su apoyo, cariño y comprensión de todos ustedes. Esta es la parte del comunicado. Pero la mamá de Cristian, Cristi Nodal, toma ese comunicado y ella lo sube con el hashtag Cuídemelo Bien. Oigan, haciendo aparentemente alusión a la canción que le escribió Don Pepe Aguilar a Cristian, que se llama Cuídemela Bien. Dicen que es una carta abierta a Cristian Nodal, pidiéndole que cuidara bien a Ángela, a su hija, a la hija de Pepe. Bueno, ahora la mamá de Nodal dice eso, pero no termina allí. Y voy a citar. Ella dice que de acá para allá nada se habla. Cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz. ¿Qué significa eso? Usted dígame a mí. Espero que me escriba. Pepe Aguilar, ¿dónde está? En Nueva York, en Good Morning America, este programa famosísimo, estrenando en vivo la canción Cuídemela Bien con laringitis. Ángela, hasta este momento no ha tenido ninguna publicación ni ha opinado nada al respecto, aunque sí se cree que esa mano que está cuidando a Cristian en la foto donde está en el hospital es de ella. Así que yo espero de verdad que él se recupere, que no sea nada grave y que pueda continuar su vida normal. No sé qué te parece a ti, no solamente pues esta información de que él se enfermó, sino también todos los comentarios que hay a su alrededor. Espero tus comentarios aquí. Gracias.